La diputada Mónica Macha En principio pensar el presupuesto significa de algún modo o durante mucho tiempo fue una abstracción, una discusión dentro del Congreso, pero que tal vez para la ciudadanía era un tema poco vinculable con la vida real y con la vida concreta de todos los días. Y me parece que ese es un logro de este gobierno y es un logro porque han hecho que el presupuesto que se discute en el Congreso, que se discute hasta altas horas, que implica escuchar un montón de oradores y oradoras, sí tiene hoy lamentablemente del peor modo un efecto muy concreto en la vida de las personas. Creo que esto significa también el efecto del ajuste, me parece que todo lo que implica este proyecto que se presenta hoy con todas las características que ya se fueron describiendo a lo largo de la jornada, implica que más personas, e incluyo en esto una dimensión subjetiva, que más personas estén preocupadas por si llega a sus casas a fin de mes, el telegrama de despido, porque puedan tener que vivir en situación de calle, como lo vemos cotidianamente, un aumento considerable de gente viviendo en situación de calle, una preocupación para quienes alquilan, teniendo en cuenta que el 50% de un salario se va en un alquiler y si a eso se suman las tarifas de luz, de gas y de agua, estamos hablando de un 70% del salario para pagar cuestiones vinculadas a la vivienda. Pienso también en los que han tomado los créditos UBA, sobre todo 2016 y 2017, que hoy expresan una preocupación y una angustia porque no saben cómo van a hacer para pagar una deuda que es interminable, que a lo sumo el gobierno les propone que sigan pagando más años, en vez de 20 o 30 años, 40 años, con lo que eso significa para cada familia y para los proyectos de vida de cada familia. Pienso también en aquellos pibes y pibas que tuvieron que dejar de estudiar en estos años de macrismo, porque no tienen la plata para viajar y para estudiar, porque se tienen que quedar en sus casas y cuidar a sus hermanos y hermanas más pequeños para que los padres, madres o como esté conformada la familia, tengan que buscar más trabajos para seguir viviendo mal. A esto nos está llevando el macrismo. Al consumo diferente en la alimentación. Digo, es un dato real, concreto, que las familias argentinas están cambiando los hábitos de alimentación, están empobreciendo también el modo en que se alimentan. Hay alimentos que ya no se pueden consumir, que ya no se pueden comprar, y esto va también en detrimento de las expectativas de vida digna que nuestras familias tenían hasta hace unos años atrás. Pienso también en el Hospital Posadas como un ejemplo de lo que significa una política sanitaria que va en contra del derecho al acceso a la salud. Cuando quieren instalar la cobertura universal de salud, lo que están haciendo con el Posadas es la destrucción de servicios únicos en el país, servicios de alta complejidad, accesibles para todas las personas que lo necesitaran. Eso hoy ya no está. Ya de movida, en función de los despidos y en función de cómo están desarticulando esos servicios, esas políticas sanitarias ya no existen. Y entonces estos son motivos por los cuales nosotros y nosotras vamos a votar en contra del presupuesto. Porque como somos parte de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, consideramos realmente que todas las vidas valen, que todos los cuerpos cuentan. Y aclaro esto porque entiendo que por la política y por el modelo de país que propone el macrismo, no es así entendido. Hay vidas y hay personas que tienen el derecho o se merecen en los conceptos que ustedes utilizan, se merecen tener una vida digna y pareciera que hay otros compatriotas que no tienen ese derecho o que no se merecen, vaya a saber uno o una por qué. Entonces creo que estas situaciones hacen posicionarnos en un lugar, somos oposición, votamos en contra. Y me parece importante también destacar que ser oposición, y significa en este punto dar un voto negativo al presupuesto, también exige una pregunta, me parece a mí, para aquellos legisladores y legisladoras que hoy dieron quórum, que están pensando en una abstención, o que están pensando inclusive en acompañar positivamente a este presupuesto, cuando forman parte de la oposición. Porque esto también me parece que es importante para la ciudadanía, para poder pensarlo, para poder tenerlo en cuenta, para poder escucharlo. Yo creo que todas estas cuestiones hacen a poder generar instancias de mayor politización de lo social. Apelo a ese dirigente o a esa dirigenta que habita en cada compatriota, como decía Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre del 2015, cuando dejaba la presidencia. Todos y todas tenemos un dirigente y una dirigente como parte también de nuestra mirada sobre la constitución política, sobre la construcción política de lo que necesitamos. Y retomo, en todo caso, me parece que tiene que ver también con esa idea que propone Gramsci del intelectual orgánico. Ese que tiene una mirada sobre la vida política, sobre lo que esa vida política implica en su vida de todos los días, y que entonces hace micropolítica en el lugar en el que está, y necesitamos de esa micropolítica, necesitamos también de esos espacios que tienen que ver con una mirada crítica, y que es también en construcción con el ámbito social en el que se desempeñe. Planteo esto también como un compromiso con nuestra patria, lo planteo como un compromiso con las nuevas generaciones, y lo planteo también como un compromiso que está vinculado a sostener una esperanza politizada y transformadora, que la necesitamos todos y todas para poder seguir dando estas peleas, para poder seguir militando, para poder animarnos, como lo estamos haciendo, a construir entre los que podamos y las que podamos, un proyecto diferente, porque claramente este presupuesto da cuenta de lo que significa el macrismo, da cuenta de lo que significa un modelo de país neocolonial, neoliberal y patriarcal, y autoritario, bien autoritario también, y lo vemos cada día cuando reprimen, cada día cuando estigmatizan, cada día cuando llevan adelante estas políticas que van en contra del pueblo argentino. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.